Estás escuchando You, no te pierdas nada. Cuando te van a poner la vacuna y tú dices en alto que las agujas no te dan miedo. ¿Por qué? Porque ya eres una persona adulta y responsable y porque quieres la piruleta de terminar de Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de recibir a una colaboradora que no necesita vacuna porque tiene un sistema de defensas basado en el odio. No hay quien entre dentro del cuerpo de Victoria Martín. No es verdad, no es verdad. O sea, ya lo que voy a hacer es que voy a ser perfectamente buena a partir de ahora porque estoy haciendo meditación y paseos conscientes, que me lo ha recomendado mi psicóloga. ¿Qué quiere decir paseos conscientes? Que no eres sonámbula. Paseos conscientes es que te vas a pasear y dices, mira qué pájaros, mira qué esta persona. ¿Paseos? Paseos, pero como pensando en lo que estás viendo, ¿vale? Un puto coñazo, no puedo más. Me imagino a una influencer diciendo, os recomiendo paseos conscientes. Bueno, bueno, bueno. Y tú acrichándola. Hombre, claro. Pero yo los estoy haciendo porque no estoy bien. O sea, no puede ser. O sea, tengo que aprender a relajarme, a vivir mi vida sin tener tanta envidia y tanto odio. Voy a empezar así. Pero en realidad no, no voy a poder porque los paseos conscientes yo no puedo. Lo primero, de hecho, además… Claro, es que yo me imagino paseo consciente como contraposición a un paseo inconsciente que es que mientras duermes te muevan las piernas con palos, ¿sabes? Como una cosa muy rara. No, no. Es eso. Es como ir paseando, mira el azul del cielo, ¿cómo está? Que me importa tres cojones, ¿sabes? Estas cosas, no sé. Hay gente que lo hace y le va bien. Entonces, imbéciles. Quiero empezar por… Mira, además, mira cómo tenía el guión de Empiece que ponía. Quiero empezar con una queja. O sea, como que ya todo esto me ha valido. Mi queja es la gente que sube un story y dice cosas como «Siento mucho haber estado desaparecido en las redes estos días». Esto, ¿lo habéis visto? Ahora me entero de qué faltaba. Claro. Esto me da un asco. Necesitaba tiempo para desconectar, para volver a conectar. Esto lo dice mucho. Os pido disculpas que he estado… Disculpar de qué. Sí. O sea, quiero decir, es que no te he echado de menos nadie. Es que a lo mejor si fuese una desaparición real no te nombraba ni a Ana Rosa. O sea, con lo que le gusta a ella es una desaparición. Exacto. Y además, de verdad, no le debéis a vuestra audiencia tantas explicaciones porque, vamos a ver, si no la recomiendo al rizador de pelo ese de Aliexpress, que es una mierda y que te estás vendiendo por 30 euros cuando en realidad luego en Aliexpress vale 3, yo creo que la gente puede vivir sin eso. Se puede sobrevivir. O sea, que además es que si fueses una científica que está descubriendo la cura, haciendo una vacuna mucho más potente del coronavirus de una sola dosis, la de Johnson & Johnson, o sea, vamos a ver, incluso te vas al zoo con la familia un domingo, tampoco a lo mejor nadie te echa de menos. Pero, desde luego, si eres tú, no importa, te lo prometo. O sea, ya está, pues eso. ¿Sabes? También esta gente que se va de su ciudad, bueno, gente que se va de Madrid, y pone, dejo esta ciudad que necesito, necesito darme un tiempo con Madrid, de esta ciudad que has... Darte un descanso. Mira, necesitabas un trabajo. O la gente que pone un tuit para decir, tengo que irme de Twitter. Dice, pues vete, pues vete y cierra. Sí, hay mucha gente también que hace en YouTube, me voy de YouTube, me voy de YouTube y eso simplemente es, luego no se van. Quiero decir, si te vas, te vas. O sea, debería haber una pena impuesta en plan 100.000 dólares. Sí, mira, por lo menos son dos años. ¿Eh? Por lo menos son dos años. Si dices, me voy de... Dejo Twitter un momento porque estoy viendo... J. Pelirrojo le ha dicho que se iba 300 veces. Claro. Y ahí sigue. No hay manera, ¿eh? No hay manera, eso es ni con agua caliente. En fin, pobrecito, que yo no me meto con él. No riáis del pobre J. Pelirrojo. Hombre, a ver. Qué porro tienes. Si de alguien se puede reír. Bueno, no vamos a echar más leña al fuego del árbol caidísimo. Nos reímos, pero nos hacemos un curso suyo a cambio. Pero si es que me va a pasar a mí lo mismo. Si es que dentro de dos años voy a ser yo. Entonces, tampoco puedo reírme de eso. Vale, posesiones. He pensado, como me va a tocar el logro millón porque estoy jugando a saco, he decidido hacer una cosa y es que he dado orden para que me momifiquen. Yo quiero que me momifiquen como una faraona egipcia. Y me entierren con todas mis posesiones. Y entonces he pensado, porque yo necesito ser momificada. Porque dentro de un tiempo, una panda de arqueólogos y arqueólogas que me desentierren y pongan mi ojete perfectamente conservado en el British Museum. Porque es que, de verdad, yo cuando fui al British, lo que más me acuerdo fue cuando vi a una persona que había sido momificada y se le veía el ojete perfecto. O sea, pero perfecto. Se le veía… El ojete estaba perfecto. O sea, era una conservación. Y entonces, claro, había un montón de estudiantes. Un asterisco de fábula. Hombre, claro. O sea, yo quiero… Es que quiero eso. Entonces, aquí ya hace Victoria que murió con toda su pertenencia. Eso es. Y entonces todos los estudiantes haciéndose TikToks y mi ojete detrás. Esto es lo que yo quiero. Estoy muy orgullosa de que hayas hablado de momificarse y que no haya aparecido Kiko Matamoros. Estoy muy orgullosa de ti. Bueno, ayer Marta López Álamos subió unos stories y dijo que haya tenido tres novios y los tres viejos. Y dijo, y el tercero… Me, el tercero está ahora mismo en restauración en el British. El British. Debe ser Tutankamón. En fin, que Tutankamón murió con 19 años. Que murió bien joven. Murió joven, sí. Vamos, 19 años no los ve Kiko. Vamos, ni se acuerda. 19 años no creo que ni los haya tenido el pobre Kikito. Bueno, Kikito y Kikón. Vale, tanatopractora. Yo de pequeña, que esto no os lo he contado, aparte de ser verduga, torera, bueno, un montón de profesiones súper bonitas, quería ser tanatopractora. Vaya, otra relacionada con la muerte. Sí. Y maquillar muertos, ¿vale? Pero yo lo que quería y lo que he pensado que puede ser un buen negocio y que lo coja quien quiera, porque yo soy vaguísima, no me voy a poner a montar nada, es que yo quería maquillar muertos en plan RuPaul Drag Race. ¿Sabes? En plan, como muertos, como la yaya puesta como Tammy Simon o Piper Min, ¿vale? En el danatorio. Así está del paso allá. Hombre, por favor, me parece maravilloso y que tú puedas elegir cómo te quieres maquillar. Y ahora quiero ir con el estilo Marilyn, ¿vale? y tu abuelo. Como es RuPaul, claro. Temática, rosa fantástico. Pero ¿por qué hay que morirse tan serios? O sea, ¿por qué hay que morirse tan tristes? O sea, a mí se me ha dado decir, por favor, yo... Sí, un cadáver cachondo. Claro. Y también ya hay algo que comentar en el danatorio. Hombre. De repente, siempre es como, no sé, ¿qué le digo? No hay temas a veces de conversación. Oye, pues mira, pues... Pero nos parece súper guay esta idea, en plan... A mí me flipa, sí. Que puedas elegir antes de morirte. Oye, pues... Despedir a tus seres queridos como drag favorita. Que se haya puesto de Elvis. Que mira, ¿sabes? Que mola. Eso es. Luego, otra cosa que quiero hablar, que es de Tamara Falco, que últimamente ha hecho unos vídeos que están súper bien, en los que cuenta su rutina de vida. ¿Vale? Vamos a ver el primer fragmento, por favor. Cuando la gente dice, no, es que es muy importante seguir una rutina. No tengo. O sea, no tengo, porque la verdad es que mis horarios van cambiando. Lo cierto es que no me aburro. Eso es fundamental. Vale, dice que no tiene rutina. Solo tiene una rutina, tocarse la chirla en el sofá. Muchísimo. Vale. Vamos a ver... No se aburre. No se aburre. No se aburre. Pero si es que la gente rica no se aburre, es imposible. Claro. El fragmento número dos, el del café. O sea, me arrastro hacia el café, ¿sabes? Y ese es un momento en el que todo cambia. Claro. Desde que descubrí el café a los 24. Desde que descubrí el café. El café a los 24 años de Tamara Falcón. Hablaba del café como la kombucha. El mítico café. Si te puedes arrastrar con un traje de blanco, eres rica. El mito del café. Claro, por favor. Además, un día se levantó pronto a hacerse unos aves de heces, ¿vale? Con 24 se descubrió que como luego tenía sueño, pues, y luego se enteró que venía de Colombia y dijo, soy súper multicultural. Y este rollo de, me arrastro hasta el café. Me arrastro a las 12 de la mañana por el café. Que has dormido 10 horas. Eso es. Te has levantado de puta madre. De toda esta competencia de que tiene alguien del servicio que se ocupa de ir debajo. O sea, que arrastrarse es que se tumba encima de alguien que le lleva cuatro patas hasta acá. A mí me gustaría de una pierna, ¿no? Eso sí, es verdad. A mí, además esto luego, porque esto del café lo dicen muchas famosas de, hay que dejar el café, es mucho mejor un rooibos, porque tú no tienes que madrugar. Entonces, claro, esa gente, tú te crees que yo con un puto rooibos, puedo superar mi vida. O sea, así es que el café con carajillo, claro, el café con carajillo se hizo única y exclusivamente para aguantar esta vida de desencanto. Así que bueno, por lo menos, vale, y el siguiente, vamos a hacer los lunes. Normalmente de 12 hasta la hora de comer sigo con llamadas, e-mails, cosas de banco, cosas de contratos, o sea, ese tipo de cosas. Los miércoles, jueves y viernes. Vale, lo que hace luego es de 12 a la hora de comer, ¿vale? y que ya os digo y que come a las 12 y media porque tiene un horario europeo, dice que contesta muchos e-mails. La gente que dice que contesta e-mails y llamadas, esa gente no está trabajando. Esto no lo sabéis. Y luego e-mails de contratos, de banco, es decir, todo bien. Mirad a ver cuánto dinero tengo en la cuenta. Bueno, un contrato más que firmo. Básicamente, si dependes de que alguien te llame o te contacte para tener trabajo, es que no trabajas. Efectivamente, pero para la gente que es rica, por ejemplo, ir a comprar a donde vayan ellos en Alcobendas, de verdad, eso para ellos es trabajar. A Sanchez Romero, Estoy agotada de ir a Tous o a donde vaya. A Tous no, porque eso es de Quiero y no puedo. Lo siguiente, el ya, el último, el del deporte. Detrás de todo, así que... Los lunes tengo una clase muy intensa de Tracy Anderson, que normalmente iba cuatro días a la semana. Vale, y los lunes también lo que hace por la mañana es levantarse para aprender a hacer el espagatti y salvar al mundo. Esto es lo que hace en su clase con Tracy Anderson. En fin, es que es muy fuerte esta persona, es muy fuerte, la adoro. De hecho, por favor, si te puedes... Yo, que la traigáis a un día de invitada conmigo y así por lo menos le puedo robar la cartera a alguien que tenga dinero en ese plató, porque vamos... En fin, luego, siguiente, el co-living, que esto se ha hablado mucho, lo del co-living, se ha hablado y se ha comentado en muchísimas ocasiones. Es un artefacto, evidentemente, capitalista para nombrar algo moderno y de millennials que simplemente el eufemismo de ser pobre como una puta rata. Es decir, el co-living, sabéis que es como pisos de gente que ya tiene 45 años porque os estáis olvidando de que los millennials no tenemos 20 años, tenemos 250 ya. O sea, es que ya asociar a millennial. Venga, jóvenes, queremos vivir todos en comuna para compartir putas cosas. Nos da igual. O sea, no queremos compartir cosas. Es gente calva, divorciada. Hombre, por favor, además, de verdad, nosotros vamos a querer vivir en vez de una mansión estar en un co-living limpiando las zurraspas de los cazoncillos a nuestro compañero de trabajo. O sea, quiero decir, además, es vivir con compañeros de trabajo. O sea, es que no es escaparte nunca de... No es escaparte nunca de... ¿Cómo? O sea, como una zona en un co-working que es para vivir. Es co-working, pues lo mismo, pero con... O con gente con tus intereses. Sí, efectivamente. Pero vamos, que cuando buscas compañero de piso, también buscas a alguien que si puede ser, te caiga bien y tengas de que hablar. Lo que pasa que ahora le han puesto... Pues eso. No, pues es una... Así que nada, co-living, co-pollas. Pero nada. Y con esta preciosa conclusión poética, llena de significados, nos despedimos de nuestra querida Victoria Bertín. Adiós. Adiós.